Bueno, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a hacer otra cata de bebidas, pero esta es una cata de bebidas diferente a las demás Aunque bueno, tampoco es tan diferente de la segunda cata de bebidas que nadie ha visto, pero tampoco es tan diferente de la segunda cata de bebidas Que comparten en común la segunda cata de bebidas y esta, no tienen alcohol Entonces esto es como sorprendente, digamos, tal vez, puede ser, a alguien tal vez les sorprenda Vamos a probar esta marca, Three Horses, tres caballos, que básicamente es cervezas que no traen alcohol Entonces tenemos cuatro sabores, la cerveza sin alcohol, una que trae limón, una que trae manzana y una que trae durado Entonces, estas son alemanas, si no me equivoco, tienen letras árabes, pero la verdad no tengo ni idea por qué carajos traen letras árabes Entonces, como son sin alcohol, esta vez me acompañan Jason, que lo han visto ya en varios videos Y Monserrat, que es la primera vez que nos acompañan en un video Y Steven, que esta vez estaba detrás de cámaras Entonces vamos a ir una por una probándolas y ya al final dinos, vamos a terminar Entonces vamos a empezar primero con la original La cerveza sin alcohol Ok, entonces este es el primer track Básicamente es una cerveza, no tiene alcohol No huele a cerveza No, huele a juguera, manzana, pero con menos amor No, no huele a juguera, manzana, huele como a agua dulce No, huele a agua dulce, no, huele a agua dulce, sí Bueno, sí, 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 te lo firmo Huele a agua dulce ilegal Sabe a agua dulce No sabía a nada Madre, huele a pura agua dulce Y sabía a Princess Tregado Tégalo Qué asco No, huele como comida gallina Muélalo Nada que ver, no, qué asco, no, se la tiene que terminar Jason No sea malagradecido Toma No me la dejes. No me la dejes. ¿Como era el asomito de la ñero que hacía? Perdón, man. Perdón, tío. Por mi, por mi. Julián. Julián, sí. ¿Qué asco? Uy, qué asco. ¿Cómo no haces la mamá? No, 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 no. Es que es feo. Yo sé. Se ha comido el gato. Esto es mi segundo trago. Espera, necesito agua, necesito agua, que coño. Tomarse o tomar ese guato. No, no, no estoy viendo. No, 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 no. Porque el trato de cenar que me sabe, pues no me la dejes. Qué asco. Vale, eso casi se rancha. Espero que los demás sepan el nombre. No, el nombre tiene que ser la peor medida que he probado. Si uno me pregunta. Claro. Porque la pilsa en la pared esa sabe rico, legal. Sí, sí. Obvio, esta maná asquerosa. No, 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 no. Es que no sale. Ay, qué asco. ¿Dónde conseguí esta p***? Nunca en la vida. No. Nunca en la vida compren tres caballos. Ay, qué asco, qué asco. Qué asco de rancho. Qué asco de rancho. Pero el abrió otra, el abrió otra. Nunca había tenido tantas ganas de rancho. Ok, entonces ahora vamos con la de limón. Ay, esta huele a limón. La verdad es que con ese inicio. No, esta sí, sí. Esta. Sí me da buenas esperanzas. Buenas esperanzas. A ver. A ver. El color. Sí, es el color anterior igual. A ver. Ok. No sabe bien. Pero en comparación. Pero en comparación, esto es Coca-Cola. ¿Tú sabes qué? Me acabo de mandar el Dr. Pepe. No, mentira. Es que ni siquiera se puede comparar con la Dr. Pepe. ¿Tú sabes qué? Pero es que eso estábamos. Yo les voy a decir algo. Jason, Jason, mejor tome agua nada más. Toda la ganas de vomitar. No, no, no. Es que, es que, es que le dejo un sabor de boca. Yo puedo agarrar a tu mamá y dice, usted cuando, el primer sabor que siente es bueno es limón puro limón. Después se van desvaneciendo el sabor. Es como que es una soda que no aguanta el sabor. Ahora vamos a darle durazno. Yo quiero decir que esta, esta es la que más esperanzas te tengo porque, porque me compré una. Dios. Esto sí, esto. Huele bien, huele bien. Huele bien y se nota, o sea. Ok, ahora van con durazno. Esta, esta. ¿Es esto? Esta no me va a gustar, lo tengo por seguro. Tú. Que es árabe. Que tiene que ver el melocotón con el durazno. El melocotón es durazno. Sí. Sí, también. En serio. Todos los días aprendemos a ver. Eh, acá va. Huele diferente. Qué af. ¿Qué más? Uff, sabe el huechito. Esto está buenísimo. Qué bueno. No, no está bueno. De los tres es el mejor. Sí. Sí, sí. Por el momento sabe muy bueno. Me gustó más. Sabe como a jayzi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me agusamos el melocotón. Sí. Entonces, ahora, el último. Estas son bebidas de malta. La verdad, no sé qué carajo es la malta. Lastima la cerveza, porque qué asco. Qué asco la cerveza sin alcohol. Vamos a ver. Este es el último. Este es manzana verde. Este, en teoría, debería ser mi favorito, porque es manzana verde. Manda huevo. Manda huevo si vayan con la manzana verde. Yo voy a decir que la manzana tenía que me preocupó. Ok, entonces, ahora el último sabor, manzana verde. A ver qué tal. Huele a pura manzana verde. Es como agarrar. No, huele a manzana, manzana. Huele a manzana. Huele a manzana, sí. Huele a cidra, pero cidra sin alcohol. Lo he dicho, excepcional. No, está bueno. Si tuvieran que ponerlos en un top 4, ¿cómo lo harían? Ok, entonces, este es el top de manzana verde. De izquierda a derecha. Manzana. Limón. Limón. Durado, ¿no? Y esta. Y esta. Entonces, en mi caso, sería con este ligero cambio. Y supongo que Jason está de acuerdo con esto. No quiere cambiar. Jason está así. Ah, sí, exacto. Ok, ok, ok. Míos no son iguales, pero el que no cambia es esta. El mío es así. Sí. No, mentira, el mío es igual que el de Jason. Sí, obvio, obvio. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie. Tomaría asco de nada. Es más, esos libros están en un top, madre. Es que... Es que... No, no. No, no. No, no, no. Eso está fabuloso. Jason, Jason tomó eso y si el man piensa que eso es igual a tomar cerveza, nunca más se la lleva a querer volver a tomar. No sabe así. Ojo, hace poco me monté una cerveza de 12% de brand boom. Esto sabe peor. Con esto sí. O sea, con la brand boom, 12% estoy a punto de ranchar. Pero esto es una herida. Me faltó una gota para... Es legítima la cosa. Para la piña. ¿Qué? Esto la va a ser muy raro. Acuérdense. Hacerse una cosa. No, no. Ya está la mierda. Gracias. Mucha falta. Este es el de limón. Lo que quedó es el de limón. Aquí va a darle. Y... Igual es muy poquito. Estos son como un trago, básicamente. Escuchar con el ministro Dunlap. Comenzar con el ministro Dunlap beneficiando de su bello. Como... Vamos al mismo attitude. No lo estoy diciendo, Elsa, qué re Tamara. Se tanta gente a mi...! Re Lo hizo así, dame, dame. Toma, ya lo cuelco aquí ya. Sí, sí. Bueno, dale, 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 a ver qué tal. Bueno, gente, entonces, este es haciendo el final del video. Lástima que Monse no pudo hacerlo. Tal vez en un futuro pueda hacerlo. Quién sabe si se vuelve a animar. Denle like, se suscriben, activen la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chau.